Tiene la palabra el diputado Pablo Shedling. Gracias, señor Presidente. Permítanme que hable unos minutos acerca de algunos números y de la situación de emergencia sanitaria que hoy volvemos a traer al debate en este Congreso y que deberemos seguramente terminar con media sanción al final de esta jornada. La verdad que la emergencia sanitaria por primera vez en la Argentina fue decretada acá en el 2002 y llevamos 17 años prorrogando esta emergencia sanitaria. Evidentemente las responsabilidades son de todos, es una situación compleja. La Argentina tiene un sistema de salud del cual se puede sentir orgullosa. El sistema de salud argentino es un sistema de salud fraccionado, es un sistema de salud mixto en donde la mitad de la población se atiende en el sector público de salud y la otra mitad de la población tiene seguridad social a partir de sus obras sociales, de aportes y contribuciones del trabajo en blanco. Hoy estuve invitado por el Ministro Ginés a la primera reunión del Consejo Federal de Salud de este año y tuve contacto con los ministros de salud de todas las provincias argentinas y la situación que describen en cada una de las provincias, provincias de todos los signos políticos, es una situación de clara emergencia. Hay una situación de quebranto y falta de cadena de pago en el sistema de salud en todas las provincias argentinas. Esta situación está agravada con el riesgo a la reemergencia de enfermedades como se dijo acá, el sarampión, que es una situación mundial y que tiene que ver con las bajas coberturas de vacunas, pero también con la alerta por la reintroducción del dengue desde Paraguay en las próximas semanas. La otra mitad de la Argentina, la mitad de la Argentina que se atiende a través de la seguridad social, también está en situación crítica. Fíjense en algunos números. Desde el año 2010 al 2019, el PMO, que es la cantidad, cómo se mide el costo del PMO, el PMO es el plan médico obligatorio que las obras sociales deben asegurarle a sus afiliados. En el año 2010, febrero, valía 88 pesos calculados. En el julio del 2019, antes de la última devaluación, valía 1.833 pesos calculados. La inflación en el sistema de salud es 70% más alta que la inflación general. Eso pasa en casi todos los países, pero evidentemente en la Argentina está agravado. Los ingresos a la seguridad social en este mismo periodo bajaron un 17% en relación a la pérdida de trabajo formal que tuvieron los argentinos. Hoy tenemos cerca de 111 obras sociales pequeñas en la Argentina que si no votamos la emergencia sanitaria, van a entrar en situación de quebranto. Representan la atención de 4,5 millones de argentinos que se atienden a partir de esas obras sociales. ADECRA, una de las asociaciones de clínica y sanatorio, que representa el 30%, tiene un 50% de las clínicas y sanatorios de la Argentina que están sin pagar sus obligaciones fiscales. Eso, imagínense lo que es el otro 70%, que seguramente es mucho peor y que aparte tiene una distribución geográfica que es mucho peor en el NOA y el NEA que en la Ciudad de Buenos Aires. Es necesario reprogramar, rebotar la emergencia sanitaria, pero también es necesario que los argentinos, y nosotros somos parte de esos argentinos con responsabilidad, generemos los cambios estructurales para que de acá a unos cuantos años más, no tengamos que seguir prorrogando la emergencia sanitaria. Y en este sentido tengo que decir que esta ley es muy buena. No solamente el gobierno de Alberto Fernández ha recuperado el Ministerio de Salud para un sistema absolutamente fraccionado como el argentino, que requiere una gobernanza clara y ha puesto en él al Ministro Ginés, sino también que esta misma ley prevé un plan federal de salud, como venimos pidiendo hace muchos años, prevé priorizar las acciones sanitarias más importantes, la madre y el hijo, las vacunas, las enfermedades crónicas, el VIH, que no han sido priorizadas en la última gestión. Pretende controlar a todo el sistema de salud, al sistema público, pero también al de la seguridad social, al del PAMI, al de las prepagas. Viene esta ley con la posibilidad de que no tengamos que pagar impuestos por las vacunas que están en aduanas. ¿Se acuerdan que cuando votamos vacunas el año pasado habíamos pedido esto y se nos había negado? Hoy hay 12 millones de dosis de vacuna en aduana. Han quedado 12 millones de dosis que se van a desaduanizar. Esta ley hoy también viene a quitar las tasas de importación y de IVA para las vacunas. Tenemos un claro problema en la Argentina en muchas áreas y el tema sanitario no es menor. Les pido a todos los diputados, acompañemos con la media sanción. Esto lo tenemos que resolver entre todos. La situación en la Argentina es grave, la situación sanitaria es crítica. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.